...y algo muy importante que en definitiva también nos afecta mucho a los educadores, que es todo el tema de que este Homo Sapiens, que estaba en Altamira hace 20.000 años en su casa, en su hogar, lo único que hacía era pintar en las piedras. Hoy en día estamos en nuestro hogar y lo que hacemos es manejar tecnología digital. Y a diferencia de las pinturas, que solo era yo en mi soledad de mi hogar, en estos momentos niños, adolescentes, nosotros estamos en la soledad de nuestro hogar, pero supuestamente conectados o ciberconectados con toda una comunidad social, las redes sociales, etc. Y esto tiene también consecuencias para pararse a pensar. Yo tengo un hijo ya no adolescente, empezó siendo adolescente, ya es universitario, y me llama la atención que pasa, vamos, yo con 21, 22, 23 años, la calle era fundamental, ¿no? Y yo percibo que pasa muchas horas en su habitación. Y claro, cuando le preguntas, pero muchacho, ¿no sales a la calle tal cual? Y dice, bueno, es que hoy hemos quedado y estamos la pandilla, los amigos. O sea, no desaparece ese concepto de necesidad de socialización, al contrario. Lo que ocurre es que esa socialización se da mediatizada, se da eso, desde la individualidad de mi espacio físico que es la habitación, ¿no? Pero él juega sus videojuegos con amigos, que algunos lo tienen en Italia, otro en muchos sitios, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a ello. Lo que sí destacaría, destacaría de esto, del cambio fundamental que… Y nos toca a los educadores, nos toca cercanos a los educadores. Es que el concepto de identidad, de identidad como individuo humano, que es algo que formamos en la escolaridad, a lo largo de la escolaridad, saber quién soy y quién soy, no solo es lo que yo pienso de mí mismo, sino mis relaciones e interacciones sociales con los demás y lo que piensan los demás de mí. Así es como construimos nuestra identidad, ¿no? Y esto lo hemos hecho siempre, siempre, primero con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela y ya de adultos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Lo que ocurre es que hoy en día la construcción de esta identidad es digital, es en espacios sociales digitales. Y por tanto, están emergiendo ahora y estamos detectando que hay patologías, de algún modo, en ese comportamiento social digital. El tema del ciberbullying, acosos cibernéticos, etcétera, etcétera. Y ahí, pues ya la sociedad nos está reclamando ya nueva educación. A Félix les hablaba de libros, yo les voy a hablar solo de un libro. Solo voy a nombrar un libro. Mire, la UNESCO, institución internacional fundamental para el tema de educación y cultura, etcétera, cada 20 años saca un libro que es un referente para la gente que nos dedicamos esto a conocer un poco el tiempo actual. Y en el año 70, yo era estudiante en los años 70 de una cosa llamada pedagogía, un título, vamos, que era pedagogía. Y recuerdo que descubrí el primer libro que sacó la UNESCO, que era de 1970, 70 y poco, 72, 73, que era un libro de Edgar Ford, ya no me acuerdo muy bien el título. Pero me llamó la atención en aquella época, y nos lo hicieron leer a los estudiantes, que lo que intenta hacer es una prospección de hacia dónde avanza la educación. Estoy hablando en los años 70, 70. Y a mí me llamaba la atención, cuando yo era estudiante en aquella época, que hablaba, el libro aquel de la UNESCO, que llegará un momento que necesitaremos educación permanente, que necesitaremos estar constantemente educándonos. Y yo, bueno, nos llamaba la atención, decir, que no, no, la educación acaba, cuando acabe la escolaridad, obtenga mi título y se acabó, y ya empezará a trabajar. Y aquel libro hablaba eso, de la necesidad de la educación permanente. Veinte años después, en los años 90, desde el 70 y pocos, en el 90 y pico, salió un libro que sí tuvo mucha difusión. Salió ya de las aulas universitarias, de la pedagogía, y ya muchos medios empezaron a hablar de él, y estoy convencido que ustedes lo conocieron. Que fue un libro coordinado por Delors, que hablaba, creo que el título era La educación encierra un tesoro. Ese, en los 90, hace 20 años, fue muy difundido. Y ya no solo hablaba de educación permanente, a lo largo de toda la vida, etcétera, sino que decía, no, no, educar no es solo aprender cosas de contenido, de cognición, de saberes, es también afectos. Hablaba de cuatro dimensiones, que ahora no recuerdo, a lo mejor, seguramente ustedes la saben mejor, la dimensión emocional, la afectiva, la cognitiva, es decir, decía algo que nos parece tan básico, de que educar no solo es enseñar conocimiento, es también a relacionarse con los demás, a ser, hablaba de las competencias, ahora tan de boga, aquel libro empezó a hablar, es decir, el saber hacer, saber hacer, saber, saber conocer, saber hacer, saber ser, ser, tal. Cosas que hace 20 años eran como novedosas, hoy ya del día a día. Bueno, 20 años después, es decir, 2015, la UNESCO, ya no sé por qué razón no se ha difundido tanto, acaba de sacar un informe que se llama replantear la educación, es la traducción española. Otros dicen reinventar la educación, etc. Es decir, lo que nos dice este informe, y en poquitas palabras, es que el mundo actual es un mundo global, en primer lugar, es a nivel planetario. Por tanto, la educación no solo es un problema de cada país, de las políticas particulares de cada país, sino que tiene que ser planteado a nivel mundial, porque toda la sociedad es planetaria. No vale que mi país desarrolle mucha educación, mucho nivel formativo de mi población, sino es que mi economía particular va a depender del nivel educativo de los demás. Bueno, la educación es un problema planetario. Dos, es un mundo complejo de cambio, bueno, no me lío, la sostenibilidad, el problema de todo de los desastres medioambientales. O sea, la idea básica es que todos somos humanos, estamos en el mismo planeta, y los problemas educativos son no particulares de cada país, sino de todos nosotros. Algo que insiste muchísimo, hay que educar con un enfoque humanista. Fíjense, me encantó las referencias, ¿no? Recuperar. Sí, sí, por eso. Yo cuando te veía a la mañana digo, seguro esto va a ser muy conectado. Y, evidentemente, habla de educar para un mundo interconectado a través de tecnología, ¿no? O sea, son las ideas claves que quisiera que se fueran de aquí con este curso. Y esto habla, pues, no lo dice el informe, no lo dice el informe. Esto no es del informe. Sino que, a la vez, de forma paralela, se van publicando cantidad de informes internacionales, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, etc., de que la ciudadanía del siglo XXI tiene que tener, aparte de ciertos conocimientos en las disciplinas científicas, además de eso, tiene que tener competencias. Es decir, el ciudadano tiene que saber hacer cosas. A saber hacer cosas. ¿Y para qué? Pues para utilizar el conocimiento matemático, el conocimiento científico, el conocimiento biológico, de la literatura, etc., para resolver problemas prácticos. Es decir, la idea de la competencia es que no es conocimiento que yo almaceno en mi cerebro, sino que yo utilizo para actuar en el mundo en el que vivo, cara a resolver problemas. Esta es la idea clave y yo creo que es la que nos tiene que marcar el sentido de la metodología y de los fines de lo que hacemos con tecnología en el aula. Es decir, los alumnos no es el fin en sí mismo que aprendan más matemática, más ciencia, más biología, más tal. Es que sepan utilizar, adquieran ese conocimiento, pero para aplicarlo, para saber hacer cosas. Bueno, eso implica saber buscar información relevante, análisis y pensamiento crítico, trabajo en colaboración, colaborativo, saber expresarse y comunicarse y en este mundo cambiante tener siempre una actitud positiva y constante a la innovación. Lo que apuntaba también Félix, insisto, me he enterado de su conferencia hoy, vamos, de sus palabras hoy, y esta idea de que tenemos que preparar para un mundo cambiante y que tomen la iniciativa en la innovación. Hay otro, dije un libro, bueno, me había olvidado de este, otro que también es muy importante, que es el de la Unión Europea, que habla de las competencias digitales, en particular, que debe tener un ciudadano, que de algún modo el INTEF ha recuperado o lo ha adaptado al contexto español y es, creo que el texto que Félix les divulgó, que tienen ahí en español, competencia digital docente. ¿Correcto? Vale, lo nombro y no me voy a parar. Lo que sí es importante es que, claro, en este mundo digital que hay que educar para estas nuevas competencias, yo, profesional de la educación, docente, tengo que también readaptar, reinventar, reconstruir mis competencias profesionales. No valen para usar libro de texto y transmitir información, sino de otro modo. Bueno, esto es...